Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos Únanse al baile de los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro Únete al baile de los que sobran Nadie los va a echar de mar De verdad La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...